Lunes por la tarde estamos en la previa del juego de las leyendas en un rato no más de este hotel del 13 de julio del Inter Sur van a salir los jugadores de Argentina y de Brasil primer día en el juego de las leyendas, primer día en el juego de las estrellas vigésimo primera edición y nosotros junto a Mariano Suárez, junto a Andrés Negroni y toda la banda de uno contra uno de los Pérez García estamos tratando de interceptar al vicegobernador más joven y más fachón de la República Argentina además un excelente jugador, uno de los mejores jugadores que dio la Liga Nacional no sé si es uno de los mejores tres, junto a Marcelo Milanesio y a Leo Gutiérrez que está en actividad adentro nos debe estar esperando, seguramente nos va a decir que llegamos tarde pero eso ya es un clásico en esto que es uno contra uno cuando antes te me damos una nota llegabas una hora tarde igual porque estabas descansando ¿qué haces Pichi? ¿cómo andas? ¿cómo andas? muy bien ¿todo bien? todo bien ¿fiste a la playa? no ¿estuviste trabajando? no, estuvimos caminando con Marcelo un rato, después fuimos a almuerzo y después estuvimos descansando un rato en la pieza para ver cómo nos va esta noche no tenemos energía de sobra en este momento, estamos con lo justo una linda motivación, ¿no? es un desafío, después bueno, no hemos sorprendido porque los jugadores brasileros vienen jugando un torneo de veteranos ¿cómo fue que el día de ayer hay un par de juveniles? traen un par de juveniles, han dejado de jugar hace cuatro meses, son juveniles claro, son juveniles, buenísima esa frase no me importa, vamos a poner garra lo mismo costó, ¿eh? costó subir esto están duras las escaleras, ¿eh? vamos a tener que elongar un poquito ¿qué hacemos esta noche? no sé, la vamos a tener que yo para decir dos recontravales voy a tener que elongar un poquito vamos a tener que tener mucha suerte, nosotros vamos a tener que tener mucha suerte para que vos digas vamos para dentro de la fuente ¡eh! mire Pérez para usted ¡vale! ¡recontra, vale! ya hay falta Villar se olvidó la patineta, con lo cual o va o se queda atrás no puede correr Maggi, hay que ver como lo empujamos porque también anda con las caderas más o menos y el vasco bueno, el vasco tiene los tobillos que son giratorios claro me contaba que el día pasado cuando coordinamos con Marcelo para venir juntos el mismo día y le dije, bueno, vamos a tener un día largo por lo menos para ver cómo estábamos entonces hice el mismo camino que hacía normalmente para ir a entrenar a Atenas, ¿no? al poli, ¿no? porque bueno, de mi casa, si bien vivo en otro lugar, no en el mismo lugar que jugaba en Atenas pero hice el mismo camino y la verdad que me dio un poco de nostalgia, ¿no? esa adrenalina de cuando uno tenía la vida ordenada, de jugar, de ir a entrenamiento me trajo un poco de nostalgia, que cada tanto me agarra, ¿no? porque bueno, hemos tenido una carrera muy larga, con muchos recuerdos y inexorablemente uno muchas veces se acuerda de los buenos momentos que vivió te han pasado cosas jorobadas jugando porque tuviste lesiones serias tuviste cambios de equipo tuviste equipos que no fueron tan buenos ganaste con diferentes equipos tuviste de todo sí, tuve una carrera muy movida muy movida muy movida y bueno, lamentablemente para todo jugador con muchas lesiones muy graves y contra todos los pronósticos siempre salía adelante, ¿no? ¿y cómo? no es fácil y bien yo creo que hasta la última liga que jugué siempre fui protagonista en los equipos que no es fácil tuve la suerte de yo dejar el básquet y no que el básquet me dejara a mí con lo cual yo siempre digo que yo extraño y tengo nostalgia de las cosas que viví alrededor del básquet pero del juego y de jugar no tuvieron problemas con tu hija y la pelearon mucho y esa etapa fue durísima fue dura porque bueno, uno tenía la ilusión de de ser padre y de repente de disfrutar ser padre tenés que con muy corta edad en el caso de los dos más de Belén que tenía 20 años luchar por la vida de tu hija, ¿no? con una incertidumbre total de lo que vos podés hacer y de lo que va a pasar, ¿no? me acuerdo vos jugando en la selección y corriendo atrás de tu hija y dejando un equipo que era lo que más te gustaba en la vida dejando una concentración para estar al lado de tu hija y la verdad que la pelearon mucho sí, sí, sí hoy tenemos la satisfacción que está muy grande muy madura se siente tan bien que muchas veces la tenemos que retar porque ella tiene que tomar una medicación siempre y no la toma se olvida porque se siente bien tengo una vida plena porque en momentos donde ella tenía que jugar tú luchando por su vida sí entonces siempre nos pasa que queremos que sea lo más feliz posible Pichi muchísimas gracias por la nota muchísimas gracias por todos estos años ojalá que podamos seguir haciendo notas mucho más y si no compartiendo un vino y si es Malbec mejor yo te agradezco la verdad he disfrutado mucho esta nota porque te permite me permite decir cosas y recordar cosas lindas y cosas feas también y sobre todo no es fácil hablar distendido en este momento donde me toca hacer notas donde te tenés que cuidar bien porque una palabra mal dicha puede significar cosas conmigo pase lo que quieras no tenés ningún tipo de problema pero bueno mirando la cámara voy a decir esta nota recontra vale gracias Pichi nada señores Pichi Campana en uno contra uno y que que no